Voy a presentaros algo que probablemente ya conozcáis que se llama Audacity. Es un programa para editar sonido y grabar sonido. Y personalmente yo lo utilizo muchísimo con mis alumnos. Por eso quiero enseñaros algunas cosas que puede que no conozcáis. Primero se descarga de esta página de audacity.sauceforge.net Y como veis tenéis un tutorial, un wiki y un foro. Realmente no haría falta este videotutorial. Se puede descargar diferentes versiones de Audacity. Una vez lo hayáis descargado y lo hayáis instalado necesitáis saber dos cosas. Una es que necesitáis tener para después poder exportar como MP3 el programa LAME. Simplemente con que le deis a LAME ENC, si alguien tiene problemas puede enviarme un e-mail. Yo como estoy acostumbrada, aquí tenéis LAME MP3 Encoder o LAME MP3 Encoder. Descargáis, esto se descarga en un momento. Os descargáis el programita este al ordenador y lo guardáis en una carpeta que lo tengáis localizable porque la primera vez que utilicéis Audacity os pedirá que le digáis dónde tenéis el LAME ENC. Es LAME ENC. Aquí lo veis. Vale, mira, aquí directamente de esta página creo que es de donde lo descargué yo directamente para mis alumnos y lo que suelo hacer es mandarles por e-mail el archivito porque nada, no pesa nada. Es menos que un documento de Word. Bien, esa es una de las cosas que necesitáis saber para instalar Audacity en vuestro ordenador. Y la otra es que si utilizáis Windows 7 necesitáis tener los dispositivos de grabación adecuados. Para ello clicáis aquí en el altavoz que tenéis en la pantalla a la derecha y seleccionáis dispositivos de grabación. Y si no os aparece en pantalla que tengáis el Stereo Mix, entonces tenemos que instalarlo en el ordenador. Vamos a ver cómo se hace. En este caso yo sí que lo tengo pero lo que voy a hacer es desactivarlo. Vale, y además esto. Vale, entonces si llegáis a vuestro ordenador, hacéis clic en dispositivos de grabación dentro del altavoz de la derecha y solamente veis esto, lo que tenéis que hacer es clicar con el botón derecho y primero mostrar dispositivos deshabilitados. Hacemos clic y ya me sale que tengo el Stereo Mix deshabilitado. Clico sobre él y hago clic en activar. ¿Veis? Ahora ya lo tengo activado y acepto. Vale, estas dos cosas son importantes. Para exportar como MP3 la primera vez que utilicéis Odasity os pedirá el código donde tenéis guardado el LAME y necesitáis tener los dispositivos de grabación adecuados. Bien, ya lo hemos descargado y vamos a ver cómo funciona Odasity. Es muy fácil. Vale. Vamos a ver. Hago clic aquí para grabar la voz. Aquí para escuchar, aquí para pausar y vamos a hacer pruebas. Hola, estoy grabando mi voz. Esto es una prueba de Odasity. Ah, pues mira, no. Estoy grabando mi voz como se debería. Me alegro de haber cometido este error porque como veis aquí, tengo que seleccionar el micrófono, ¿vale? Se me había olvidado, pero me alegro porque así veis problemillas que pueden ir surgiendo cuando os pongáis a practicarlo. Ahora sí. Hola, estoy grabando mi voz con Odasity para crear un archivo de prueba. Aquí lo paro. Ahora quiero seguir grabando, pues continúo. Vamos a seguir grabando un poquito más para que veáis diferentes opciones. ¿Vale? Ahora, este silencio que me queda aquí, pues no quiero que esté. Entonces, primero de todo, tengo que dar clic aquí al Stop, si no, no voy a poder trabajar. Selecciono esto, escucho que es un silencio, ¿vale? Y cojo esta tijera, lo veis aquí, la tijera, y lo quito. Y así de fácil. Y ahora sí que se escuchará sin silencio la conversación, ¿vale? Vamos a ver cómo, si quisiera pegar el silencio que he quitado, por ejemplo, si lo quisiera pegar aquí, simplemente pongo aquí el ratón y hago clic aquí en pegar, y veis, ahora tendría ahí para pegarlo, lo que he quitado. Más posibilidades. Esta onda, lo que, bueno, esta onda lo que me dice es copiar, ¿vale? Y esta, igual que copiamos una palabra en Word, y esta lo que hace es recortar al revés. Voy a hacer clic y veréis que ahora, en lugar de cortar solo este trozo, lo que hace es que me quita todo el resto. Mirad, ¿veis? Me ha dejado solamente, hemos cortado al revés. ¿Vale? Como no quiero eso, doy la flecha a deshacer, igual que en un documento de Word. Y ahora imaginaos que esto lo que quiero es que en realidad sea un silencio, pero que no se pierda el espacio. Imaginaos aquí, no sé qué se dice aquí, a ver. No digo nada, y entonces quiero que sea un silencio absoluto. Pues hago aquí, clic, y veis, eso quiere decir que hay un silencio completo, ni siquiera ruido blanco. No sé cómo también. Vale, vamos a seguir. Ya tengo aquí este archivo y ahora lo que quiero es combinarlo con diferentes efectos. Pues por ejemplo, quiero que aparezcan unas olas. Bien, para ello, recordad que hemos hablado de este programa online de SoundSnap. ¿Vale? Donde ponéis aquí, yo lo único que he hecho ha sido aquí poner Beach, y me ha sacado todos estos diferentes archivos con el ruido de olas. Ya tengo seleccionado aquí el que quiero. Y lo que voy a hacer es grabar este sonido para después insertarlo en el archivo que estoy creando de Audacity. Vale, pongo el ratón aquí, porque si no, si empiezo aquí, se van a mezclar directamente y yo no quiero eso. Entonces pongo el ratón aquí, doy al botón de grabar, me voy, y veis que se está grabando ahí ya, pero no pasa nada, porque yo luego eso lo corto y lo quito. Ahora me callo, todo este archivo que veis aquí, todo esto que veis aquí, es el que acabo de grabar del sonido de las olas. Pues, mirad, vale, yo no quiero todo, me voy a quedar solamente, pues por ejemplo con este trozo, que es el que veo más intenso, hago clic aquí en Zoom, para ver si realmente es lo que, veis por ejemplo aquí estoy cogiendo un silencio, pues no me interesa, porque no quiero ningún silencio. Selecciono esto, voy a cortar, vale, ahora quito esta pista de audio porque no me interesa y vuelvo donde estaba aquí y por ejemplo si la quiero introducir al principio, quiero que se oiga el mar antes que mi voz, pues simplemente hago clic aquí en pegar, vale, y ya tendría eso. O, por ejemplo, ahora voy a poner también una música, una música que tengo en mi ordenador, pues hago clic en archivo, importar, audio, y me busco donde tengo el archivo de música que quiero subir. Ya lo tengo, le doy clic a abrir y se está subiendo. Bien, ahora podéis ver que la pista de abajo es más grande porque es una sonata, es mucho más larga que lo que yo he hablado. Lo que me interesa es, por ejemplo, solamente este trozo, con lo cual lo que hago es dar clic aquí y me quedo exclusivamente con este trozo, que además voy a cortar y voy a poner aquí al principio, vale, y así sigue siendo más, vale, pero no pasará porque luego lo que hago es recortarlo para igualarlo. Lo que va a pasar también es que, ¿veis esta onda? Esto quiere decir que se va a oír más la música que mi voz, vale, vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Hago clic aquí. Ahora se oye las olas y la música a la vez y ahora empezará mi voz. Ahora estoy grabando mi voz con Audacity para crear un archivo. Vale, lo que yo quiero es que se oiga menos la música para que se pueda oír más mi voz. Por ejemplo, cuando mis alumnos hacen un programa de radio, pues primero meten música y esto es lo que tienen que hacer. Seleccionan el trocito de música que van a querer que se oiga. Vamos aquí a Efecto, Amplificar y hacemos justo lo contrario. Lo que hacemos es, perdón, mirad, no puedo trabajar, ¿veis que no puedo? Porque de nuevo se me ha olvidado, menos mal que soy muy despistada y así, si os pasa ya sabéis que a mí también. Vale, tengo que estar con el Stop, no en Pause. Selecciono, Efecto, Amplificar y voy hacia atrás, Permitir recorte, Aceptar y veréis cómo cambia la onda. ¿Veis? Aquí la onda ya es muchísimo más pequeña que en este otro trozo y es porque se va a oír ahora más la voz y las olas que la música. Mirad. Vale, después veremos el resultado final. Voy a disminuir también el sonido de esto. Y así podemos, y este otro trozo, sencillamente lo que voy a hacer es que a partir de aquí, perdón, lo voy a quitar, ¿vale? Lo quito con la tijera y ya está. Y básicamente vamos a escuchar ahora el resultado final. Gracias. 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 Gracias.